Pues amigos, FIFA dio a conocer este jueves la nueva actualización del ranking de selecciones, el último del 2020, donde se presentan varias modificaciones. En el caso de Perú, cabe recordar que enfrentó a Chile y Argentina en las últimas fechas que disputó de las eliminatorias sudamericanas Qatar 2022, en noviembre pasado. Pues amigos, tras las dos caídas, el lugar de la bicolor, es en la casilla 25, manteniendo el puesto, respecto al que se ubicaba un mes atrás. Sin sumar punto alguno y tampoco registrar goles a favor, en sus recientes presentaciones, el equipo se encuentra relegado, en el noveno lugar de la clasificación, de las eliminatorias, y tendrá que esperar hasta marzo del 2021, para intentar remontar posiciones. Amigos, ¿y tú qué opinas del nuevo ranking de la selección peruana, y del momento que está pasando, y quién crees que debería ser convocado, para el 2021? Por favor déjenme en los comentarios. Por otro lado, atención careca, Rodrigo Vilca, aterrizó en octubre de este año en Inglaterra, para unirse al Newcastle United. Pues amigos, hasta ahora el peruano viene haciendo las cosas bien, ha destacado en el segundo equipo, inclusive el técnico, estaría dispuesto a ponerlo en el equipo principal, así como lo escuchan amigos. Pues hoy, dejó un buen sabor de boca. Pues Rodrigo Vilca, anotó su primer gol con Newcastle, dejando en alto el nombre del Perú. Pues amigos, a los 48 minutos, el exdeportivo municipal, recibió una precisa asistencia de Stanley Flaherty. Controló el balón, y sacó un derechazo que tuvo destino de red. Pues con el 2 a 0 parcial, el equipo del peruano, salió del fondo de la tabla de posiciones. Amigos, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que Dareka, debería probarlo para este 2021, en la selección peruana? Por favor déjenme en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.